Hay poemas que son mudos, el de dos cuerpos desnudos, dos almas en comunión Hay canciones que no suenan, pero que por dentro llenan, así es nuestra pasión Y tú, tú mi calma, tú mi prisa, tú mi llanto, mi sonrisa, una llama que me quema, tú mi canto Mi poema Poema mudo Tú y yo al desnudo Nunca puedes ser perverso, cuando está rimado el verso, con alma, cuerpo y amor Tú eres ya mi vida entera, significas la frontera, de la alegría y el dolor Y tú, tú mi calma, tú mi prisa, tú mi llanto, mi sonrisa, una llama que me quema Tú mi canto Mi poema Poema mudo Tú y yo al desnudo Tú mi calma, tú mi prisa, tú mi llanto, mi sonrisa, una llama que me quema Tú mi canto, mi poema Tú mi canto, mi poema Poema mudo Tú y yo al desnudo Tú mi canto, mi sonrisa, una llama que me quema